Estamos observando una moneda americana, un Morgan Dollar, de 1886, un Oberso con patina, como podemos mirar, patina amarilla, brillo original, ahí lo tiene, no tiene letra de seca, lo que quiere decir que es desfiladercia, procedemos a pesarla, está en su peso, 26.7, mi báscula siempre varía a un punto 1, un punto 1, ahí lo tiene, 1886, Filadelfia, se hicieron 19.963.000, en un M63, alcanzaría los 60 dólares, hay muchas en buenas condiciones que han sido certificadas, y como hicieron muchas monedas, pues ya sabrá usted, ahí tiene el detalle, gracias por mirar mi video.